Muy buenas tardes a todos y a todas. Es una inmensa alegría comenzar hoy, como cada año, desde hace cuatro, esta nueva edición de la cumbre en la que nos proponemos valorar si en este siglo XXI, que tantas cosas ha cambiado en el mundo en general y en el mundo del derecho y de la justicia en particular, nos vamos acercando, nos hemos acercado un poquito más a la deseable y deseada igualdad real de la mujer jurista. Ahora, nuestra musa de este año es, como siempre, una gran mujer y una gran jurista, una pionera que luchó contra viento y marea y contra propios extraños por sus convicciones e ideales en favor del avance de la mujer y que es, por ello, inspiración y ejemplo para cuantas y cuantos creemos en la igualdad y en la justicia, tanto como en el tesón y en la fuerza de la razón. Quienes la admiramos, hemos hecho lema vital de las ideas aún vigentes que ya expresaba con palabras tan certeras y contundentes como «El feminismo es una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad». Y defendí en las Cortes Constituyentes los derechos femeninos, deber indeclinable de mujer que no puede traicionar a su sexo. Y resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política para que la política sea cosa de dos, pues solo hay una cosa que hace un solo sexo, alumbrar. Las demás las hacemos todas en común y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes y a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados y fuera de nosotros. Hablo de Clara Campoamor, abogada y política defensora de los derechos de la mujer y en especial del sufragio femenino en España que impulsó hasta lograrlo en el año 31, como sabéis. Huérfana de padre e hija de una humilde costurera, trabajó desde los 12 años sacándose el bachillerato y la carrera de derecho, cada uno de ellos en dos años y el de derecho comenzando a los 35 años. Y a los 36 era ya una de las pocas abogadas españolas en ejercicio en la época, la segunda mujer que se incorporó a este colegio, un mes después de Victoria Kent en el año 25, honrándonos a todos con ello. Tras proclamarse la segunda república en el 31, Clara Campoamor fue elegida diputada por Madrid por el Partido Radical y fue con Victoria Kent, una de las dos mujeres en las Cortes Constituyentes del 31, que se integró en el equipo de 21 diputados que elaboró el proyecto de la Constitución de la Nueva República. Allí luchó por imponer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas de dentro y de fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal, que entonces se llamaba voto femenino. Y todo lo consiguió, excepto el sufragio universal que tuvo que debatirse en las Cortes de España, donde finalmente se aprobó por 161 votos a favor y 131 en contra, pero sin duda alguna gracias a su tenacidad, a su firme convicción y a su magnífica defensa y dialéctica. Como siempre, rendimos un pequeño homenaje a nuestra musa Clara Campoamor con este vídeo. Las personas que la conocieron la definen como una mujer muy alegre, simpática y tenaz. Me la imagino una mujer hecha a sí misma, con un fuerte carácter, con bastante decisión. Campoamor es una figura que si no fuera solo española sería más universal, porque representa además el éxito, el éxito del esfuerzo, el éxito de la autosuperación. Campoamor es una familia burguesa en la que el padre mantiene la casa y tiene tres hijos. Uno muere cuando Clara Campoamor era pequeña. Ya de niña mostraba imaginación y, sobre todo, tenía esa cultura del periódico, que es una cosa que se ha perdido. Es lo que se llamaba antes pequeña burguesía, el de personas que están en contacto con el mundo de los libros. La figura importante en la vida de Clara y el primer trauma de su existencia es la pérdida del padre, bibliotecario de su sección del Partido Republicano. Era súper republicano, le decía el padre a la niña que los reyes magos no le iban a traer los regalos, que si los traería a la república queda más guapa. Que su padre, pues claro, murió cuando ya tenía 10 años. La muerte de su padre es la que hace que su madre inmediatamente la ponga a trabajar, claro. Como dependiente de un comercio, como modista, porque su madre se ganó la vida como modista. Ella trata de compaginar todo tipo, digamos, de empleos posibles, compatibles, porque los sueldos de un auxiliar, pues eran muy bajos. Para mí, un ejemplo, en el sentido de que muchas de las más distinguidas feministas españolas, pues tenían, afortunadamente para ellas, pues tenían un dinerito y podían hacer cosas, y tenían el capital de la familia para respaldarlas. Y Campoamor nunca tuvo un duro. Pide inscribirse en el Ateneo enseguida, es normal, ¿no? Que una telegrafista, una pequeña empleada, que pida, pues hombre, voy a pagar mi cuota de asociado del Ateneo. Estudiaba en el Ateneo, venían las tertulias del Ateneo. Fue la primera mujer con un cargo en la Junta del Ateneo de Madrid como secretaria tercera. Era un lugar de debate en aquella época, donde todo lo que se cocía en el país, pues y todo lo que estaba en la orden del día, de las Cortes se venía aquí a discutir sobre ello. También tiene relación con la residencia de señoritas, el grupo femenino de la residencia de estudiantes. Da conferencias, incluso participa en la Fundación de Mujeres Universitarias. Esa asociación también le sirve, digamos, para entrar en contacto con el movimiento feminista europeo. Desde la Asociación Femenina Universitaria, ella viaja a París, viaja a Viena, todo eso en los años 20, ¿no? Un entorno bastante más amplio, pues eso también le condiciona, es decir, eso también lo va absorbiendo. Ella puso su propio despacho, incluso cuando ella se da de alta en el colegio de abogados, y ella pone en su ficha que quiere empezar a ejercer de inmediato. No contó de principio con una figura de un abogado reconocido que la incorporara a su despacho, como le pasó a Victoria Ken, sino que ella puso su propio despacho. Empieza su carrera como jurista, y como jurista con creciente y bien ganado prestigio. Recuerdo que defiende a una chica a la que habían obligado a abortar, llevó el divorcio de los Vallenclán, y se ocupa en todo momento de los derechos de la mujer, pero en el derecho civil. Ella luchó contra la prostitución, y consiguió el sueño de erradicación de la prostitución cuando llegó a la República. Posteriormente luchó contra la pena de muerte, para que la jurisprudencia, puesto que ella era abogada, se erradicara la pena de muerte. Y también luchó por el trabajo de los niños, o sea, la preocupaba mucho el trabajo infantil de aquella época. Fundó algo que a mí me parece muy importante, que es una asociación de Mujeres por la Paz. Fue la primera mujer que habló ante las Naciones Unidas para defender los derechos de las mujeres. Ella y Victoria se convierten en un referente para el feminismo de España. Y allá estaban metidas, dentro de los grupos de oposición a la monarquía. Me costó mucho encontrar un partido que la aceptara, y finalmente Alejandro Leroux, que era muy listo, dijo, no, 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 vas a salir por Madrid y vas a salir en un puesto en que salgas elegido. Y es ahí donde ya hace su plan para las primeras reformas que ella quiere llevar a cabo. Ella lo resume como las tres batallas. La primera sería, el sexo no puede ser fundamento ninguno para discriminar, o sea, para crear privilegios. Los miembros de la Comisión Constitucional se lo echan abajo. Pues entonces yo hago un voto particular, se llegó a aprobarlo. La segunda batalla es la del derecho electoral. Dice, bueno, vamos a plantearnos que el derecho electoral sea el mismo, ¿no? Para mujeres y varones. Ella siempre dijo, me siento ciudadana antes que mujeres. Es decir, si yo defiendo el voto, no es porque sea mujer, sino porque soy ciudadana. Y como ciudadana se transgrede el principio de igualdad, se incumple el principio de igualdad, si no se reconoce este derecho a las mujeres. Hubo, había muchas oposiciones, y Victoria Ten entre ellos, ¿no? El propio partido de Clara Campo Amor también. La mujer española está determinada por las fuerzas más conservadoras. El enorme peso que la Iglesia tiene su alto grado de analfabetismo y su escaso grado de incorporación al mercado laboral. Fuerzas que además ponen en peligro a la República. Si el régimen republicano se pone en peligro, no habrá igualdad para nadie. Y la tercera, porque la argucia, la argucia que inventan es muy bien. Se ha aprobado el derecho electoral para todos igual, pero el de las mujeres vamos a demorarlo. Ella consigue que eso no se apruebe. Pues claro, la Constitución de 1931, en ese momento, es absolutamente moderna. El salir con estas propuestas, que si no es por Clara Campo Amor, no salen. Con la idea que tenía ella de ciudadanía y de las mujeres que fueran ciudadanas, pues efectivamente no tenía tan en cuenta a los partidos políticos. Tuvo enfrentamientos con su propio partido, con el Partido Radical, y porque ella tenía muy claro que lo que había que hacer es formar y educar a las mujeres, a los hombres también, pero a las mujeres para ser ciudadanas. Va a generar toda una caza de brujas en los periódicos. Porque la prensa de izquierdas le culpabiliza a Clara de ser la que, con su defensa del voto femenino, permitió que las mujeres fueran a votar y mirar los resultados. Incluso la prensa de derechas dice, ha sido un acierto, ellas son nuestras salvadoras. No pudo ir en ninguna lista porque nadie le admitió. Al final se tiene que ir y no tuvo ningún apoyo de sus correligionarios ni de nadie. Se quedó muy aislada y eso le causó mucha tristeza. Ella cuenta que en un momento dado, unos palanjistas que iban en el barco, de que la llevaba desde la costa española hasta Italia, pues estaban planeando asesinarla, porque le reprochaban haber sido una de las madres de la ley del divorcio. Escribió mucho en la prensa y tuvo trabajos, no pudo ejercer como abogada porque no le reconocía en el título, pero estuvo de pasante en algún despacho. Entonces ella salió adelante siempre. Ella siempre quiso volver, siempre quiso volver del exilio y tiene una pena tremenda en sus cartas y en sus obras, tiene una pena tremenda por no poder volver a España, viene en tres ocasiones sucesivas, habla con gente conocida para que aboguen en su nombre, pero siempre tiene la misma respuesta, que tiene que denunciar a sus antiguos compañeros ante el tribunal. Yo creo que las mujeres españolas tenemos que agradecerla que ella levantara la voz para que pudiéramos tener nosotras voz, eso es lo más importante, y luego yo creo el estilo de entender el papel de la mujer, que no era sumisa a nada, sino que tenía que defender los derechos, el haber montado asociaciones de mujeres, el haber defendido como jurista, sobre todo como jurista, la tenemos que defender mucho, porque si lee sus textos de las intervenciones que tuvo en pleitos, pues son una lección para muchas de nosotras. Yo creo que hoy en día Clara se sentiría contenta de que finalmente ese principio de igualdad sea el que está rigiendo la legalidad de una gran parte de los países, y la legalidad de España. Pero se sentiría descontenta porque esa igualdad legal no tiene todavía una plasmación plena en la realidad. Todavía falta conciencia de que existe esa desigualdad. O sea, se sintió siempre lo suficientemente libre para expresar lo que ella pensaba. Le daba igual estar en el Congreso de los Diputados que en el Congreso del Partido, que en la Asociación de Mujeres Feministas de la época. Es decir, donde estuviera, ella se expresaba libremente. Entonces, yo creo que es una lección que podemos tener siempre presente. Es decir, no sentirnos coartados. Si tenemos ideas y las creemos de verdad, pues tratar de defenderlas. Puedes fracasar, ella tuvo fracasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!